buen día hoy les voy a mostrar cómo se hace el agua de jamaica es súper facilísimo voy a utilizar una taza de las flores que son secas verdad porque así las venden y 250 gramos de panela ustedes pueden utilizar cualquier clase de azúcar que les guste entonces lo que voy a hacer es que le voy a agregar un litro de agua caliente no tiene por qué estar hervida simplemente bien caliente otra manera de hacer esta agua también es dejando reposar las flores desde el día anterior sin necesidad de hervir el agua y pues el resultado es el mismo si quiere si no quieren utilizar panela aquí pueden utilizar azúcar artificial para eliminar pues la cantidad de azúcar y también en algunos países se le agrega ya sea jengibre lima limón o canela para acompañar el sabor yo solamente le pongo una gota de limón antes de tomármela realmente el agua de jamaica es deliciosa por sí sola después de dos horas ya el agua se puso bien roja la panela ya se deshizo también entonces lo voy a poner en una jarra y voy a pasar las las flores ahora por aproximadamente dos litros de agua más o sea voy a agregar dos litros de agua más hasta que veo que el agua ya no salga tan roja y luego le voy a agregar el hielo estudios científicos han han dicho que esta agua es súper súper buena para bajar la presión y para regular la diabetes así que pueden averiguar más en el internet y pues se puede tomar este jugo diariamente bueno nos vemos para la próxima bye bye